B.B. Super Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena, reza y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, lo repetí Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena, reza y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ya nos verán pistear B Алla viajadivio ¡Hula dónde peguen aquí! ¡Y ahora navegamos! ¡Halla viajadivio! ¡Hala viajadivio! Gracias por ver el video.